Hola amigos, soy Motero, hoy hemos disfrutado con la Yamaha XSR700 SX Tribute, es una segunda versión, novedad absoluta este 2019, segunda versión de la XSR700 es el modelo Lanaken, neo retro, de cilindrada media que desde 2016 está presente en el catálogo de la firma de los pasones, es una moto que hereda ese espíritu campero del XT500, es un modelo mítico presentado en el 76 pero concretamente por esta decoración en específica hace referencia al modelo del 81. En este sentido tiene ciertas variaciones como por ejemplo el manillar, también el asiento, incluso las estriberas en forma de sierra, este verás tip of road y también detalle de determinación, entornillería, anodizados en negro o por ejemplo el cubre radiador y en nuestra unidad de pruebas pues el Skapa Karpovic que le otorga un sonido fantástico, casi casi obligatorio poner y también un piloto trasero de tocar retro de LED que la verdad es que le sienta muy muy bien. En este sentido el resto del chasis, motos, suspensiones y frenos son los mismos que la versión normal pero si es cierto que ya solamente con la opción del manillar más ancho y un poquito te obliga a ir un poquito más agachado pues bueno tienes ese toque quizá más deportivo más al ataque y la verdad es que es una moto que sigue siendo fácil de conducir, muy suave, una entrega de potencia bastante contundente, divertida, muchos bajos, tiene par, muy lineal y sobre todo muy fácil de conducir y bueno yo creo que estamos hablando de una moto que rivaliza por concepto con otros modelos como por ejemplo la Ducati Scrambler Icon o Full Throttle, depende, también quizá los Varna Svarpil 701, motos fáciles con cierto guiño al pasado pero con una concepción muy actual y polivalente. En 2016 Yamaha lanzó su XSR 700 iniciando así su división Faster Sons, una gama de motos moderna con tintes retro y diseño vintage. Tres años después aterriza la cuidada versión Xtribute, un homenaje Scrambler al XT de 1981. Las principales diferencias de esta versión respecto a la estándar pasan por la adopción de una pintura conmemorativa Tech Black, neumáticos mixtos Pirelli MT60RS, fuelles de horquilla, guardabarros de plástico recortados, asiento elevado con logo especial, manillar y striveras off-road, intermitentes naranjas, piezas pintadas en negro y tornillos de chasis personalizados. Además nuestra unidad de pruebas contaba con silenciador Akrapovic elevado y faro trasero retro, dos de los muchos accesorios disponibles para personalizar a conciencia este modelo. La Yamaha XSR 300 XTribute es compacta, estrecha y de dimensiones contenidas. Su bicilíndrico en paralelo de 689 centímetros cúbicos y 75 caballos casa a la perfección con este concepto de moto naked en durera. Como buena moto de corte retro va sentado muy encima, expuesto y no tan integrado como en otras monturas. Todo queda a mano y ya desde parado te transmite ese feeling de vas a pasártelo bien. En marcha el sonido ronco y cañero de la Akrapovic enamora. La aceleración es instantánea en cada marcha, la respuesta a las insinuaciones delgas muy directas y todo con una curva de potencia lineal y constante que nunca da síntomas de fatiga. Y es que esta XTribute te permite, junto a una parte ciclo equilibrada y natural, una conducción tan divertida como efectiva. Cambios de dirección rápidos, agilidad, inmediatez y estabilidad en un mismo conjunto. Además, los neumáticos de tacos son blandos y agarra muy bien en cualquier tipo de asfalto. Sus 188 kilos son toda una declaración de intenciones. Ligereza y par, motor a partes iguales. Los puertos de montaña son el escenario preferido para poder explotar todas sus virtudes, pero también el ámbito urbano diario debido a la manejabilidad de dimensiones y contenido consumo. Naked, retro, scrambler y tracker, cuatro especialidades en una misma moto. Fácil, ligera, divertida, accesible y fiable. También es una moto con personalidad que se desmarca de la versión estándar, pudiendo limitarse para usuarios de Carneta 2. Sus 800 euros extra marcan la diferencia, adaptándose a cualquier usuario con gran versatilidad y polivalencia, tanto por ciudad como por carretera. Si queréis saber algo más sobre este modelo o cualquiera de sus hermanos de catálogo, no dejéis de visitar soymatero.net. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!